Fortísimo terremoto en la costa eje de Turquía y también en la isla griega de Kos. 6.7 grados, cientos de heridos además de dos personas fallecidas, un turco y un sueco. Claro, hubo mucho temor entre la cantidad de turistas ya que se abría la temporada por estas horas. 6.7 grados, se temen réplicas, ya los hospitales están asistiendo a todos los heridos. Hasta ahora el saldo es de dos personas fallecidas en la isla griega de Kos, un turco y un sueco.